El final del verano, la caída de contratos en el sector servicios y la rigidez laboral para establecer nuevas contrataciones han provocado que los datos del paro correspondientes al mes de septiembre sean extraordinariamente duros en la provincia de León. Así, los servicios públicos de empleo registraron en León un aumento de 1.481 personas en situación de desempleo, lo que supone un incremento por encima del 4%. En la actualidad, el número de personas en busca de un puesto de trabajo en la provincia asciende a 37.406. Se trata de 1.869 personas más que hace un año en este mismo mes. Para los sindicatos, el dato del desempleo no solo no mostrará mejoría, sino que presentará un escenario más complejo en los próximos meses. Arturo Fernández, secretario provincial de UGT, ha asegurado que de no tener efecto las medidas gubernamentales, el paro alcanzará en León una cifra por encima de las 40.000 personas. Los negativos presagios mostrados desde los sindicatos son extensibles a los empresarios. Javier Cepedano, presidente de la FELE, ya ha advertido que sin flexibilidad laboral y sin agilidad en el sector financiero, el paro seguirá incrementándose de forma irremediable. De los 37.406 desempleados que actualmente hay en la provincia de León, un total de 17.649 son hombres y 19.757 mujeres. Además, 4.597 parados entran dentro del denominado paro juvenil al encontrarse por debajo de los 25 años de edad.